¡Agua! ¡Sacarías! ¡Sacarías! Puedes quedarse en desaguar o puedes bailar con lo fuerte Puedes quedarse en desaguar o puedes bailar con lo fuerte Y una botella de dos y un paquete de amigado Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Y una botella de dos y un paquete de amigado Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Y están llegando y están aquí y las puertas se abran no van a arrepender Se ve la cara una intención tan solo nos queda sobrevivir Y una botella de dos y un paquete de amigado Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Y una botella de dos y un paquete de amigado Y una botella de dos y un paquete de amigado Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Cuando las fuertes empiezan a bailar hay que estar preparados Y una botella de dos y un paquete de amigado Y una botella de dos y un paquete de amigado Y una botella de dos y un paquete de amigado